Hay muchas cosas maravillosas que ver en el desierto. El hombre del sombrero amarillo y Jorge habían ido ahí en busca de fósiles. Hemos llegado. ¿Jorge? La casa de los Queen, lejos de casa. Les avisaré que ya llegamos. Esa lagartija tenía la lengua más rápida que Jorge había visto. Al parecer, todo se movía más rápido en el desierto. Incluyendo a los conejos. Por suerte, los monos también son veloces. Bien, ¿Jorge? ¿Listo para buscar fósiles? ¿Jorge? ¿A dónde pudo haber ido? Hola. Soy John. John Atahani. Tú debes ser Jorge. Los Queen dijeron que su amigo mono vendría de visita. Y tú eres el único mono que he visto hoy. ¡Ah! ¡Qué estupenda interrupción! De hecho, mi nombre, Atahani, en abajo significa el que interrumpe. Yo soy un hatari, hombre de medicina. También me dedico a hacer pintura. La pintura de John tenía apariencia de piedras. ¿Lo ves? ¿Lo ves? En vez de pintar con pintura, pinto con arena. ¡Oh! ¡Ja! Pulverizo piedras de diferentes colores. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! El cañón tiene toda la pintura que necesito. ¡Oh! Si hay algún color que no encuentre ahí, lo hago con comida. ¡Oh! Y luego, para pintar, tomo la arena y la dejo caer de mi mano, así. ¡Oh! ¡Ah! Y ahí lo tienes. Un Jorge de arena. ¿Jorge? Me parece que alguien te está buscando. ¡Ja, ja, ja! Veamos quién es. ¡Ja, ja, ja! El hombre tenía que ver esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El dibujo de John estaba ahí antes. Ahora estaba ahí, ahí y ahí. ¡Jorge! John irá a buscar fósiles con nosotros. ¿Quieres venir? ¿O quieres jugar con tu amigo conejo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Estaremos allá, en el río, por si necesitas algo. ¡Ja, ja! ¡Adiós, Jorge! ¡Bye, bye! Tenía que arreglar la pintura, pero antes de que regresaran. Por suerte, tenía una buena reserva de pintura. Pero, en serio, era difícil hacer pintura. Tal vez en esos recipientes habría pintura pulverizada. ¡Ja, ja, ja! Pero era arena color arena. En eso, Jorge recordó algo. Los colores que no encuentro, los hago con comida. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorge, estás ahí! ¿Quieres comer algo? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora tenía muchos colores de dónde escoger. ¡Ja, ja, ja, ja! A Jorge le encantaba viajar. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero esta vez era aún mejor, porque estaba viajando con su amigo Marco. ¡Wow! ¡Ya llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¡Buenos días, Marco! ¡Hola, profesora Weisman! ¿Listos para un fin de semana en el sol? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Muy bien, todo listo. Como se portaron bien, yo remaré. ¿Y los remos? ¿Y para qué? Caminaremos. La balsa es para los chicos y el equipaje. ¿Pero cómo es que pueden tocar el fondo? Es marea baja. Además, estamos sobre un banco de arena. Es un gran montículo de arena, debajo del agua. Lo trajo la marea. ¿Recuerdas la marea, Jorge? La luna atrae al océano y hace que el agua entre y salga. ¡Ja, ja, ja, ja! Podrán ver los estanques que crea la marea cuando sube. ¡Qué divertido! A Jorge y a Marco les impresionaron los estanques de la marea. ¿Y qué les parece? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mira todo eso! Tenía beces, estrellas de mar, anémonas y almejas. Oigan, si escarman profundo, podrían encontrar tesoros enterrados. ¿Tesoros enterrados? ¡Ah! Dicen que los primeros exploradores enterraron algunos por aquí. ¡Pero nadie los ha encontrado! ¡Oye! ¿Qué tal si los encontramos? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Pero encontrar tesoros enterrados será más difícil de lo que creían. ¡Ay! El problema con buscar tesoros enterrados en la playa es que... ¡Es demasiado grande! ¡Ah! ¡Ay! ¿Sabes qué hay que hacer? ¡Ja, ja! ¡Hay que sepultar nuestros propios tesoros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por suerte, los monos siempre tienen muchos tesoros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Eso sí será un gran tesoro! Podemos usar la caja en la que mi mamá me puso la pasta de dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no he metido ningún tesoro. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Puedo meter esto! ¡Ja, ja, ja! Mi lobo de plata. Mi tío me lo hizo en honor de nuestra banda. ¡Lobos de plata! Es de mis objetos preferidos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Ahora, tenemos que ver cómo recordar dónde está enterrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buena idea. ¿A qué distancia está del muelle? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los gigantes de Jorge del Poste que tiene una cuerda arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un delfín! Estaban en pleno invierno. Era la época de nevadas y frío intenso. Venos aquí. Pero nunca había nevado así ni había hecho tanto frío. ¡Baja! ¡Baja! Hacía tanto frío que Saltarina había decidido mudarse a la casa. La casa lo tenía todo. Estaba caliente, había silencio y gracias a Saltarina se contaba con muchas nueces. ¡Baja! Hace mucho frío. Pondré la calefacción. El hombre y el mono habían vuelto. Tenía que salir de ahí rápido. ¡Baja! Pero apenas había salido y ya quería volver a entrar. Por suerte, Saltarina contaba con muchas entradas. Ahora solo tenía que pasar inadvertida. Pero los monos tienen muy buen oído. ¡No, no, no! ¡Imposible! Tendremos que reparar eso. Está listo. ¡Hola, Jorge! Bueno, la casa no puede tener agujeros. Se escaparía todo el calor. ¡Ay, no! Saltarina debe quedarse afuera. Aquí dispone de más comida. Ella es más feliz en su casa. Jorge no estaba muy seguro de eso. Y tampoco Saltarina. Hacía demasiado frío. Le habían sellado su puerta. Pero arriba le quedaba otra entrada de ardilla. ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Ajá! Sí. Parece que tu amiga Saltarina ha estado muy ocupada. Por eso hay tantas corrientes de aire. ¡Ay! Muy bien. ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Uf! Tenemos que aislar bien la casa. ¿Eh? ¡Aislarla! Mantener el aire caliente adentro y el frío afuera. Muy bien, frío. Listo o no, aquí vamos. Primero, el hombre selló las ventanas. ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Sí! El silicón es blando. Así podemos llenar los agujeros y aislar el frío. ¿Quieres hacerlo? ¡Ajá! A los monos les gusta lanzar y atrapar. Avientan algo. Y cuando cae, pueden agarrarlo con los pies. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Giorgio! ¡Ja, ja, ja! Ven, te presento a los nuevos miembros de la familia. ¡Oh! ¡Muy bien! Ella es de Tim, ella es Marín, de Dopingué y ella es Pecas. ¡Pecas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con ella puedo tener huevos frescos todos los días. Y con huevos frescos, ¡mua! ¡Todo sale maravilloso! Si quieres, ven mañana, Giorgio, y te prepararé un omelette de huevos frescos con pesto y pimientos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Pero al día siguiente... ¡Oh, Giorgio! ¡Je, je! ¡Oh! No había huevos. ¡Oh! 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 Ni después del siguiente día. ¿Y ahora con qué voy a cocinar? ¡Ay! Ni al día siguiente del día siguiente del día siguiente. ¡Oh! ¡Ay! No queda esperanza. No entiendo por qué las gallinas ya no han puesto huevos. Tal vez ya no les gusta su alimento. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Alimento nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero a la mañana siguiente... ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, creo que no era el alimento. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Tú crees que sea que no les gusta su cama? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, me parece que tampoco era la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿O será que no les cae bien? ¿Ngoki? Ah, tal vez sea que no son felices aquí. Creo que las tendré que enviar de nuevo al campo. Jorge no quería que se fueran sus nuevas amigas. Iba a extrañarlas. El chef también las extrañaría. Las gallinas se veían felices. Diario picoteaban su comida muy felices. Tal vez en la noche no eran felices. Solo había una forma de averiguarlo. ¿Seguro que no te dará frío, Jorge? Bien, nos vemos por la mañana. ¡Que duermas como un lirón, Giorgio! Esa noche fue una noche muy ruidosa. De ruidos raros y estruendosos. De maullidos. De ladridos. Y a veces todos al mismo tiempo. Así que a la mañana siguiente, en vez de haber dormido como un lirón... ...Borge se sentía apaleado. Giorgio, luces muy cansado. ¿Qué, acaso no dormiste bien? A Jorge le encantaba la tienda departamental Mabel's. Sé que te gusta estar aquí, pero no hay que quedarnos mucho tiempo, ¿sí? Solo necesito unos cordones. Jorge tenía muchas cosas que hacer en Mabel's. En las televisiones... ...le gustaba ver en cuántos monos se convertía. En las envolturas, le gustaba ayudar a atar los paquetes. Y subirse a las escaleras eléctricas, pero siempre sujetándose de los barandales. Jorge, ven acá. ¿Y qué opinas, eh? Sí, también me gustan. Ah, y gracias por venir. El lugar que más le gustaba era el departamento de niños. Jorge vio algo que jamás había visto. ¿De dónde salía ese tren? ¿Y a dónde iba? Jorge tenía que averiguarlo. Así que de ahí era de donde venía. De esa lámpara de mesa. Jorge descubrió que cuando el tren pasaba por su mano, se hacía más pequeño. Así que quiso hacer un experimento. Y claro que cuando la lámpara estaba cerca de la mampara, se hacía más pequeño. Pero a medida que se alejaba, el tren se hacía más grande. Es algo increíble, ¿no? ¿Quieres ver cómo funciona? Ahora, ¿ves cómo el tren está recortado en la pantalla? La luz pasa por ahí. Y... ¡voilá! Y si no te gustan los trenes, tenemos ponis, autos de carreras y dinosaurios. Ahora que sabía cómo funcionaba la pantalla, quería llegar a casa para hacer una. Mientras tanto, el hombre del sombrero amarillo hace a fila para pagar su ropa. Lo siento, Jorge. Tengo que pagar, pero no tardaré mucho. Eso espero. Solo quedan siete personas adelante. Ya nada más faltan cinco. Y luego me toca. Ya solo faltan tres. Y nos iremos en un rato. Escucha, adelántate y después te veo en casa. Mabel cerrará en cinco minutos. Por favor, pasen a pagar ahora. Eso trato de hacer. Jorge ya quería ver cómo su dibujo de luz se movía en su habitación. Mabel está cerrando en este momento. Por favor, diríjanse a la salida. Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. Y ya era la estrella de una película. Hola, señor Rankins. Hola, Bill. ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. Yo te seguiré con mi cámara. Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Claro, Jorge! ¡Mira! Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. Sí, los bebés de Dumpling saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. Honor de retoños, Jorge. Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jujujaja! ¡Jujujaja! ¡Ajá! ¿A dónde iba Dumpling? Debía mantener los huevos calientes. ¡Jujujaja! 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 Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... con cuidado. Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada, qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. Y lo estoy grabando. Señor y señora Rankins, no deben perderse esto. Sus patos se están haciendo. ¡Gracias! ¡Ahora vamos! El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. Todo un edificio lleno de libros. Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¿No te emociona ir a sacar otro libro? No. Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. Jorge estaba encantado. Porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído 18 veces. ¡Qué raro! No veo a la bibliotecaria. ¡Señora Dewey! ¡Aquí estoy! ¡Ahí estaba! Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Jorge quisiera renovar un libro. Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy. Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Jorge! Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? ¡Bien! Regresaré en unas horas. ¡Sé un buen mono bibliotecario! ¡Muy bien, Jorge! ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? ¡Oh! 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 Y para apilar los lápices. ¡Oh! Señora Dewey, por favor preséntese en la biblioteca principal. Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo. ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. Parecía lo más indicado para un mono a cargo. Había guardado los libros en un tiempo récord. ¡Qué fácil era ser bibliotecario! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah, ya veo! ¡Oh! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león. Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? ¡Por supuesto! Jorge conocía bien ese color. No, no es ese. No, vino. Había muchos libros amarillos. ¡Ah! No, no y no. Es ese. Salchichas y dientes de león. ¿Lo ves? Ajá. Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. ¡Hola! Buscar libros era difícil. Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón, decidió sorprenderlo con un regalo. ¡Hola, Jorge! Está estupendo. Se parece mucho a Jade. Mírala. ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! Sí, la profesora Wiseman y yo la rescatamos porque se extravió. Está ahí. ¿La ves? ¿Eh? Mira, cambió de color. ¡Uh! Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse Jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. Los camaleones cambian de color con la temperatura. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al Dr. Croma de que es el tipo de camaleón raro que está buscando. ¡Uh! Sí, ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! ¡Ja, ja! Ah, bien. La comida está en la mesa. Ah, solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Ah? Había dejado la caja abierta. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley, su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín, era la intención. Oye, Jorge. ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba. ¿Se habría acabado el agua? Oye, Jorge. Yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. Oh, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no, 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 no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Tiene agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua. Y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años, la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio y otros como Jorge. Bien. Directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajú, ajú! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? ¡Ajá! ¡Ju, ajá! ¡Ajá! 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 Oye, Jorge. ¿Ah? Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. ¡Ajá! 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 Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. ¡Ajá! 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 Voy a verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea... ¡Ahora! Ahora veremos... ¡Detective Metálico! La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorbo, el mejor robot del mundo. Buscando. 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 Objeto encontrado. ¡Ajá! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡Ajá! ¡No! ¡Cuidado! Ah, perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar es bueno y aterrador. Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Gracias! ¡Ajá! ¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Oh! Espero no encontrar monstruos marinos pegajosos. ¡Oh! Para Jorge, explorar la playa con Yorbo era la mejor forma de pasar el día. Guardar objetos aquí. ¡Ajá! Oye, Jorge. ¿Quieres ir a nadar? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Tú no, Yorbo! Los robots no nadan. ¿Quieres leer el manual, por favor? Si Yorbo fuera de plástico, como tu palangana, o de madera, como la silla, podría ir a nadar. Pero Yorbo es de metal, que se oxida cuando se moja. Y el óxido es malo para el metal, porque le hace esto. ¡Oh! 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 ¡El último se convertirá en piedra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se avecina una tormenta. ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Corramos! ¡Rápido, adentro! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! ¡Yorbo! ¡Jorge no puede salir con truenos y relámpagos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Yorbo está afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. Oye, ¿qué tal si jugamos gato? A Jorge por lo regular le gustaba jugar gato, pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Vaya! La tormenta sí que hizo estragos en la playa. No te preocupes, Jorge. Yorbo es un robot fuerte. Lo encontraremos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Bajo las algas? ¿Puede ser? Muy bien. Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas. Ni debajo de ninguna. ¡Ah! Bien. Hacía un poco de frío para hacer esto, y era demasiado trabajo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. ¡Siu! Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. ¡Está helando! Está helando. Debí haber apagado el calentador. ¡Wow! ¡Sí está apagado! Por eso hace tanto frío ¡Son las siete! ¡La medalla es mía! ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh, oh! ¿Jorge? Ah, hola, Bill. ¿Estás sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Jorge! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí, tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Guau! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Guau! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué bonito suelo! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. Hola. Justo a tiempo. Mezcla la zanahoria rallada con la masa y métela al horno mientras me cambio. Debería haber delantales que cubran los brazos. Sí, está bien. Luego pon los pepinos rebanados en la sopa y las manzanas en el frutero. ¡Gracias! ¡Guau! Muy bien. Creo que al fin tenemos todo bajo control. ¡Ay! ¡Qué huele tan feo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Gracias por terminar la sopa! Huele muy... ¡Ah! ¡Raro! ¿Esto es pepino? Sabe a... ¡Berenjena! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y es berenjena! ¿Y qué le pusiste al pastel de zanahoria? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Es un tipo de rábano? ¿Qué huele tan feo? ¿Pastel de rábano? ¿Pastel de rábano? ¿Sopa de berenjena? ¿Y una fruta olorosa? ¡Ja, ja! ¡Interesante! Jorge no podía entender cómo algo que sabía tan bien en la tienda, sabía tan mal en la sopa. Debe existir la sopa de berenjena, pero yo quería hacer una sopa de pepino. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bien, aún quedan... ¡Ay! Diez minutos. Bueno, creo que será mejor que ordenemos algo. ¿Eh? ¡Uy! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Jorge! ¡Jorge! Cliente número uno, has vuelto. ¿Y Cleo sabe el por qué? ¿Dejaste esto cuando te fuiste? ¡Ah! Colígeme si me equivoco. ¿No son dibujos de zanahóleas, pepinos y manzanas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora me doy cuenta! ¡Qué listo, papá! Dime, amigo. ¿Eran los vegetales que estabas buscando cuando viniste? ¡Uh, uh, ja, ja! Permíteme dártelos. ¡Ah! ¿No los quieres? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Nada como un día analizando niveles de isótopos de carbono para abrir el apetito. ¡Mmm! Huele un poco raro. ¡Ah! Es que es mi pastel de rábano. ¿En serio? ¡Yummy! ¡Jorge! ¡Ja, ja! ¡Llegas a tiempo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Jorge? ¿Es tu nombre? ¡Ah, ja! ¡Hola! Soy Winkwank Ang, dueño de la tienda de autoservicio Hoa Mai. Ella es mi esposa Hoa y mi hija Mai. Pues, hola. ¡Hola! La tienda lleva nuestro nombre. Significa Flor del Dulazno. ¿Es la nueva tienda vietnamita de la avenida N? ¡He estado esperando a que la abran! También yo. Oiga, ¿todo esto es de su tienda? Así es. Quisimos ayudarle a Holke a Tlael Su Olden. Tlajimos Belen Gen Al Kuli. Bun Tid Nung con Nung Jam, que es una salsa con lábano daikon. ¡Uy! Se ve excelente. Pero se verá mejor si nos acompañan. ¡Oh! Eh, será un honor. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! A los pocos días, Jorge regresó a Hoa Mai. ¡Uh! ¡Olvidó esto! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mila cuántos clientes tenemos! ¿Alguien pasó la voz? Yo. A todos los que conozco les hablé de su comida. Y conozco a muchas personas. No te preocupes. Siempre serás el cliente número uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Necesitaba un molino más grande. Por suerte, conocí el lugar perfecto para buscar cosas. El cuarto de reciclaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿qué dijo el señor Quijote? Para hacer un molino, necesitas aspas. Una base sólida. ¡Ah! Algo para que las aspas puedan girar. Y algo para que se mueva el espantapájaros. ¡Ja, ja, ja! Ya con las partes del molino... ...sólo tendría que armarlo. ¡Ja, ja, ja! Era hora de hacer girar las aspas. Pero su molino se atoraba. Así que decidió levantarlo un poco... ...un humbang. ¡Ja, ja, ja! Cuando haces un molino... ...es fácil enredarte en tu trabajo. ¡Ja, ja, ja! Así que recortó las aspas. Las aspas se movían. Pero su molino no. ¿Qué era lo que le faltaba? Cuando sopla el viento, empuja las aspas. En eso se dio cuenta. Estaban muy sueltas. Les puso más palos... ...y sujetó las aspas con una cinta. ¡Ja, ja! Él podía empujar las aspas. Pero el viento no. ¡Ja, ja! Las del señor Quijote eran rígidas. Quizá así el viento golpeaba con más fuerza. ¡Ja, ja, ja! Así que hizo sus aspas rígidas. ¡Ja, ja, ja! Ahora solo necesitaba algo con que mover el espantapájaros. Al fin, había terminado su molino. Y eso era bueno. ¿Ah? Porque ya no tenía cinta. Solo había que esperar al viento. Y conseguir un peso para su molino. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Lo había logrado! Ahora su espantapájaro se movía. Pero se sentía mal por Brújula y sus amigas. ¡Suscríbete! 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 Si una bolsa de dormir era buena, dos eran aún mejor. Porque haciendo volteretas, necesitas aterrizar en algo suave. ¡Ajá! Muy bien. Tenemos un colchón. ¿Qué más nos hace falta? ¡Yo sé! Oye, Lesslie. ¿Nos prestas tu cerca para una viga de equilibrio? ¡No! ¡No te preocupes! La pondremos en el suelo para que tú también puedas hacer gimnasia. ¡No! La viga no debía inclinarse. Cuando aprendió a andar en bicicleta y se inclinaba, le pusieron ruedas entrenadoras. Tal vez la viga necesitaba ruedas entrenadoras. Pero sin las ruedas. Ahora solo nos faltan los aros. Unos aros eran muy pequeños. Y otros muy grandes. Pero otros eran del tamaño correcto. ¿Qué pasó con las toallas? Tal vez si haces ejercicios abominables, se te fortalezcan los músculos. Sí. Ocho. Nueve. Diez. Uno más de diez. Dos más de diez. Ahora. Falta. Otro. Con arzones. Eso iba a ser difícil. Requería la altura correcta. Muy corto. Muy alto. Auto. Te ver맙ito. Ocho y todo. Y que no se moviera. Una vez solucionado eso, le puso almohadillas, porque la seguridad es una de las tres reglas. Sí, excelente, Jorge. ¿Ustedes hicieron todo esto? Todo fue idea de Jorge. Es muy listo para ser un citadino. Sí, así cuando la señora Voltereta nos vea, vamos a ser todos unos gimnastas. En la siguiente clase, Jorge quería mostrarle a la maestra lo que habían aprendido. ¡Son un equipo increíble! ¡No somos gimnásticos! Ya, lo creo que sí, pero ¿cómo? ¡Ven otro gimnasio! Sí, uno que abre todos los días. ¡Ah! ¿Todos los días? ¿Creen que podríamos tener clases ahí? ¡Ajá! Sí, claro. Conocemos al dueño. Y él es un gimnasta nato. ¡No te preocupes! ¡Tu patito se adaptará! ¡Aquí, Bill! ¡Nos vemos el día de mañana! A la mañana siguiente, Jorge quiso ver cómo se estaba adaptando el patito a su familia de patos. ¡Venos aquí! En el día dos de... Crónicas de una pata. ¡Mira eso! El cuarto patito está con su... ¡Ups! Me adelanté. ¡Ah! ¡Oh! El patito sigue pensando que Jorge es su mamá. Jorge debía mostrarle que los monos son una cosa y los patos otra. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un excelente pato, Jorge! No estaba logrando nada. Entonces, Jorge tuvo otra idea. La revista de la vida en la granja, ¿en qué ayudará eso? Jorge quería mostrarle al patito que en una típica familia de patos no hay ningún mono. Eso tampoco estaba funcionando. Tal vez, si Jorge le enseñara cómo actuar, el patito entendería. Parece que Jorge está intentando hacer una maniobra de patos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh-oh! ¡Bravo por Domplink! ¡Ah! Tengo que grabar esto. Están viendo cómo la pata Domplink salva a su bebé. Como solo una mamá pata lo haría. Y así, los patitos se reunieron de nuevo gracias a este osado rescate y al chico citadino que ayudó a empollarlos. ¡Fantástico! Yo soy Bill y el chico citadino. Presentándoles un final completamente feliz. ¡Suscríbete al canal!